Un saludo sabroso y vamos a calentar motores, todos están listos, todos están preparados Esa va, rica Sonido, Siboney Esa trama se la voy a dedicar a mi compadre, el famosísimo Cali Para mi comadita La Chiqui, se nos acompaña El día de hoy hay colitas en la pala del bosque, la legión Siboberraca Ya llegó a mi canal, ya lo dije, cuéntame, sato Ay, fresa, por favor Sonido, Siboney Esto va, con Roberto de la Barrera Vamos a empezar con este tema, un poquito más de eco compadre, nada más Para la china de prados, para el conejo y su conejita, ahí está Ya llegó mi compadre, el chiva mayor del comando Spermi Pásale su cubo a mi compadre, por ahí me sirve un ami Con un hielo porque ando lastimado Para venir a la red Todo listo ya, ya llegó la Sibomami Esto suena Sonido, Siboney Tropeta Roberto de la Barrera Para el proyecto llamado Pai Ya llegó mi compadre Dice Tócame Roberto el Piano Para el Mila Poker Llega los cinco de quienes en la timita cien obrera Apriétame, apriétame Tócame Roberto el Piano ¿Qué humor? Apriétame, apriétame Tócame Roberto el Piano Cuando estamos bien pillado ¿Qué cosa? Ella me dice con gana Si no me tocas el piano me volteo De medio lado Si no me tocas el piano me volteo Esta noche producción es el Macondo Apriétame Ya llegó el Macondo y la banda Sibio Loquera Tócame Roberto el Piano El Sibio Loco Mi compadre Abre, dame Que quiere una cerveza Tócame Roberto el Piano La banda del Corralón Por los San Juanito y el Terus Llegó Daniel y su canal el Chato Y banderos de la llave Sonido Siboney Rame Palacinos del Monstruo Dancin Guapo Monstruo A Ligaín y Ailín Colonia Centro Y los Zamborosos Si tenemos Zamborosos No se relájense Venga que está Venga ese sabor Cancer Kick el Gabo Luis Coltonco Abre, apriétame Tócame Roberto el Piano Ese es el más sabor Ese es el más sabor Tampones Lo que supe de encontrarlo Rico Para el sopa sin marisol Lleva la familia González Y hinche Marisol Parla contra las doces Luis Luis Tócame Roberto el Piano Toma la banda del Caño Apriétame Apriétame Tócame Roberto el Piano Ese Piano Y ahora La sensación del momento A gozar Primero Gozar 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 Llegar los borrachos Sin fronteras Picanor el Calafi Presa Infame Ricardo Escorpión El Isai Ahí sí Pedro Ruiz Rubén Vallejo Tapio el Piojo ¿Por qué no ponieron El Cibio Loco? Tan culero No, 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 no No, no, no Sonido Cibone Vaya Gonzalo Para el sonido Viento Negro Dj Mario Sensacional Kingwood El Cibio Loco Para el Chupón Gabriel Molina Sonido Tumbalo Ya llegó mi niña Para Judí Judí Apriétame Si viene la Si viene la carnita Carnita Blanquita Yaquisita Ay, ay, ay Plaquita Toma la familia Vicasi La sensación del momento El nuevo Vamos a Le puse fe Fácil Goza Goza Ese piano Toma la familia Yaquilis Ya nos acompaña La famosa banda Villahermosa Para el pollo Y el bambán Nicolás Ese Pedro Sonido Cibone Vaya más tambores Tampores Refrigeradores Llegó el Chalot De la mano Del Castillo Santa Julia De Conor De mi compañero El Chicharrón Este se va hasta el cielo Cibone Y Berraquero Apriétame Para Flopas De Cacito Pañini Noves Apriétame Apriétame Tócame Roberto El Piano Ese piano Luego los chocos Los ODC La sensación Llegó a las nuevas De Hidalgo Goza Goza Para mis carnalitos Vaya Misi Sancho Bueno Tacubaya Si no conoce Mejor ni vaya ¿Dónde está Mejado Yair? Lo buscan En la cabina De Hidalgo De Hidalgo Mi Calor El Chico Changa Chabrosa Apriétame Mira mi nene El bebé Bebé Anda de pedo Y nos oye Pinche error Le mandamos un chingo De saludos Y nos pela El cabrón Y hoy viene Bien acompañado Dos ocitos Dos ocitos